¡Tú siempre con buen apetito! ¡A mi compadre no merece usted menos! ¡Ay! ¡No me defienda, compadre! Tanto nos ha pegado esa muchachilla que le vamos a agarrar un cariño. ¿Cómo que le vamos? ¡A mi compadre no merece usted menos! ¡A mi compadre no merece usted menos! ¡Tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí! ¡Te vi sin que me vieras! ¡Te hablé sin que me oyeras! Y toda mi amargura se ahogó dentro de mí. Y me duele hasta la vida saber que me olvidaste, pensar que ni desprecios merezca yo de ti. Y sin embargo sigue unida a mi existencia. Y si vivo cien años, cien años, pienso en ti. ¡A mi compadre no merece usted menos! 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 ¡Bu, ¡A mi compadre no merece usted más! ¡A mi compadre no merece usted menos! ¡A mi comadre no merece usted menos! Lo tiendes que te una gu melance.